Hola curiosos y curiosas de la electrónica, bienvenidos a nuestro canal de reparaciones Hoy tenemos una placa de lavavajillas Balai Bueno, según nos indica el cliente en un texto que nos ha enviado Dice que el lavavajillas después de un parón brusco Estaba trabajando con normalidad, se paró de forma brusca al abrir la puerta El diodo del pulsador de temperatura No sé exactamente cuál será porque no tengo el frontal Pero imagino que es un diodo de los que están, donde están los pulsadores Siempre se queda o siempre se mantiene uno de los cuatro pulsadores de selección de temperatura encendido Desmonto la placa, los pulsadores y creo que tiene un diodo quemado No toco la electrónica, muy bien Bien, pues después de leer todas las instrucciones Pues vamos a empezar paso a paso a ir midiendo Cada uno de los componentes que nos vamos encontrando Dentro vídeo Como siempre nos ponemos en la mesa Cogemos multímetro A ver si aquí lo veis bien Y lo que vamos a hacer Vamos a quitar Todas las cositas aquí de la encima de la mesa Que no nos distraiga absolutamente nada Tenemos nuestra placa Donde nos dice Yo entiendo que estos son los diodos LED De los que habla Este diodo Si veis Cuando lo polarizo con el multímetro Se enciende en color rojo A ver si ¿Veis que se enciende? Aunque esté Este también se enciende Este efectivamente no se enciende No se enciende Y no se enciende A ver por qué no se enciende esto Vale, no se encienden porque están Con la polaridad Al revés Pero si se encienden Encienden todos A ver, aquí hay más diodos No enciende con esta polaridad Pues probamos con la polaridad inversa Si enciende No enciende Si enciende Vale Vale, ya le voy pillando yo aquí el ritmo a las pistas Perfecto Bueno, pues en principio todos los diodos LED que tenemos en el frontal Si que funcionan Esto es de un Lavavajillas Balay Y aquí nos ha dejado una referencia Que supongo que será del lavavajillas Vamos a Abrir esta placa Porque yo entiendo que el problema Lo vamos a tener aquí dentro Para sacar el frontal Tenemos que abrir unas pestañitas laterales Y sale así fácilmente hacia arriba Por una guía Y esto pues simplemente Ahí Empujando hacia los lados Esos dos tetones Ya tenemos nuestra placa Fuera Bien Nada más ver la placa Lo primero que observo es que esta resistencia de potencia Está Bastante quemada Vale, bastante quemada De todas formas Vamos a resistencia Vamos a ver que valor nos da No, bastante quemada no Está quemadísima No mide nada Está abierta Está abierta Pues posiblemente el problema Lo tengamos aquí En que se nos ha abierto Esta Esta resistencia Entiendo que el oscilador De la fuente de alimentación Si va a estar funcionando bien Porque si me dice Que Aunque Aunque lo que dice Es que Ha parado O no Por un parón de golpe Se ha dejado de encender Un diodo Vámonos A medición de Diodos Y vamos a ir midiendo 0,6 Todos los diodos rectificadores 0,6 Que veamos Esto van a ser trias Así que me tienen que dar Entre los extremos Da igual que polaridad le ponga Me tiene que dar la misma medición Pero no puede medir nada Con la patilla del medio O lo de arriba ¿Vale? Entonces si yo mido A ver Aquí Que lo veamos más Cerquita Si yo mido Lado a lado Las patillas de los extremos Si me mide Si mido con la polaridad invertida Me va a medir exactamente lo mismo Y si yo mido entre cualquiera De las patillas Y el medio No me puede medir nada ¿Vale? Eso significa que El triac Estará funcionando O está bien Dentro de todas sus Dentro De todos sus Sus uniones Internas En principio Está trabajando bien Aquí tenemos una Unión Que me tiene que dar Hacia los dos sentidos Y no me puede dar nada Con la del centro Bien Todos los triac En principio Están bien Nos vamos a fijar Visualmente Aquí tenemos el LNK 304 Esto es un oscilador De fuente de alimentación ¿Vale? Posiblemente aquí Llegan los Los 200 Los 300 voltios Ya rectificados Rectificará posiblemente A través de Vale Esto va a ser una resistencia Fusible entonces Porque estoy viendo Que esto viene al diodo El diodo viene al condensador El diodo Nos está rectificando A media onda Aquí ya está llegando Continua Y el LNK Es la fuente De alimentación Van a llegar Los 300 voltios Supongo Que a dos De las patillas ¿Vale? Aquí tenemos Una unión De 06 Y Este por ejemplo Me está dando Esto me está dando Una medición Que no me gusta Porque en teoría Esto debería ser Entrada Y aquello salida O sea El LNK 304 Yo creo que está roto ¿Vale? Esto tiene Patilla 1 y 2 7 y 8 Son la misma Si yo toco aquí Aquí Están en la misma pista Porque lo estoy viendo Creo que la patilla 3 Viene a una resistencia Que será un feedback La 4 Posiblemente Sea una tensión De referencia Aquí si tengo Una unión De 06 Y esta También está mal ¿Ve? Esta no me Esta me tendría Que dar 06 También Y en la salida También 06 El LNK Es el que ha petado ¿Vale? Pues el LNK Ha petado Y lo que ha hecho Ha sido Que ha quebrado La resistencia Fusible Esto es un Diodo Rectificador Que hay aquí Debajo De un Transformador Me mide 05 Esto está todo bien Vale Pues lo que ha Lo que se ha roto Es La fuente Yo entiendo Que por aquí Entran 220 Hay un baristor Que está puesto En paralelo Es para que Suprima O si hay una Subida de tensión Se funda esto Hay una resistencia En serie Que ahora intentaré Mirarle los colores Que está rota Ahora mismo Puedo observar Está quebrada Esto es una resistencia Ignífuga Viene a un Diodo Rectificador Que ya me convierte En continua A partir de ahí Tengo Un condensador Que ya tenemos Positivo y negativo Entra el LNK Y esto es lo que actúa Como fuente de alimentación Y esta fuente De alimentación Os puedo decir Que es de Según Este Condensador De 6 voltios Pues posiblemente Tenemos una fuente De alimentación De 6 voltios Por aquí Que eso ya Será la que se utiliza Aquí habrá un 7805 Para la parte lógica Y la parte de potencia Utiliza 6 voltios De la fuente de alimentación Así que vamos a cambiar Estos dos componentes Y vemos que tal Gracias por ver el video Gracias. 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 Bueno, la resistencia de potencia es muy difícil averiguar exactamente cuál es. Pero, viendo de izquierda a derecha, porque termina en oro, esta va a ser el tanto por ciento, empieza en marrón. Este color no identifico bien qué es lo que es. Y esto parece que es gris, que yo intuyo que será plata. Si es plata, lo que hace es que divide entre cien. Quiero creer que esto es marrón, gris, plata, que sería 0,18 ohms. O por lo menos espero que sea eso. Estos suelen ser resistencias de un valor muy bajito. Son bobinadas, se puede ver perfectamente el hilo de cobre como pasa por encima de la porcelana. La porcelana es la parte blanca. Vemos el hilo como aparece por ahí. Y en los colores, como ya hemos dicho, pues el primero es marrón. Y con marrón. Y esto va a ser plata, entendiendo que esto es oro. Esto parece gris o plateado. Que es el factor que multiplica y lo que hace es que en realidad está dividiendo entre cien. Y no hay muchos valores que empiecen por uno. Puede ser... Esto, por los rasgos que tiene por aquí, parece que ha sido blanco o puede ser verde. Entonces sería 16... 15, perdón. Si es verde serían 15. Si es blanco serían 19. Vamos a ver qué es lo que hay más aproximado. Y esa es la resistencia fusible que vamos a montar. Bueno, muchísimas veces no podemos ver el funcionamiento total e íntegro de las placas, por ejemplo, de lavavajillas. Lo que sí, una vez que hemos testeado, si hemos detectado que hay una resistencia fusible, un oscilador que no está funcionando. Al sustituirlo, podemos verificar si hay una fuente de alimentación funcionando o no. Normalmente, para buscar los pines de alimentación, iros siempre al Baristore porque os va a dar la pista de cuáles son las dos pistas, concretamente, que tienen entrada de alimentación. Si vemos el Baristore aquí, podemos ver un pin, otro pin. Y si seguimos las patillas, vamos a ver que aquí, en este primer pin, podemos introducir 220 porque llega directamente... Lo vamos a ver por aquí mejor. Ah, pues no es el primero, es el segundo, ¿vale? El segundo es el que llega al Baristore. Y el otro pin viene de aquí. Entonces, introduciendo 220 entre este Faston y la patilla del medio, vamos a tener entrada de alimentación directamente sobre la placa. Normalmente, si estas placas no tienen los distintos sensores montados, nos va a dar algún piloto de alarma, ¿vale? Algún diodo LED se va a encender diciendo, hay alimentación, pero esto está en estado de alarma total. ¿Por qué? Pues porque no tiene ninguno de los sensores. Y el microcontrolador va a decir, ¿qué está pasando aquí? Si no tengo sensor de puerta, no tengo sensor de presión de agua o sensor de humedad o sensor de lo que sea, no voy a empezar a funcionar, ¿vale? Pero por lo menos vais a ver que algo se ilumina en lo que es el cuadro. Ya hasta que no se enchufe y se conecte en la máquina, no se va a poder ver si todos los programas funcionan bien o si todo está en correcto funcionamiento. Ya os digo, si el problema ha sido que la fuente de alimentación ha dejado de funcionar, todo debería de funcionar correctamente. Si el problema viene de algún baristor que ha estallado, algún otro componente que ha estallado, posiblemente tengamos un periférico que esté dentro de la máquina que o está dañado o hay que verificar su correcto funcionamiento, ¿vale? Porque si uno de los baristores ha estallado, normalmente es porque hemos tenido un cortocircuito o bien en el solenoide o bien en el motor o bien en el microrruptor que activa o que desactiva o un microrruptor normalmente no nos va a dar la salida de los baristores, siempre va a ser o electroválvula o motor, ¿vale? A 220, tendríamos que verificar a través de la salida, siguiendo los cables, todo lo que tengamos en nuestro lavavajillas, lavadora o electrodoméstico en cuestión, ¿vale? Así que voy a cerrar aquí este vídeo porque... porque sí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!